No, es importante estar recorriendo cada lugar y estar en contacto con las personas que habitan el lugar, con los referentes políticos o los referentes de las instituciones, con los empresarios y los trabajadores. La provincia de Santa Fe tiene una diversidad inmensa de pueblos y ciudades. Es, en este caso acá, un lugar que me siento identificado por los valores que expresa esta comunidad, ligados al esfuerzo, al trabajo, al compromiso, al sacrificio que nos trajeron los inmigrantes. Recién cuando visitaba la cervecería San Carlos, una empresa fundada allá a fin del siglo XIX, en 1884, hablaba de las perspectivas que tenía en ese momento el crecimiento de nuestra provincia a partir del desarrollo industrial y de esta capacidad emprendedora que traían nuestros inmigrantes. Hoy estamos tratando de ver cómo la ponemos en marcha nuevamente y vemos mucha vocación y mucho entusiasmo de las personas que quedaron a cargo de la empresa para volver a ponerlo en marcha, como también de esta nueva comisión directiva presidida por mujeres del club. Así que esto me parece es clave. Acá en San Carlos Centro, en esta plaza histórica de la ciudad, vamos a visitar un lugar cultural, que es la biblioteca, el Centro Cultural Rivadavia. Vamos a conversar con ellos, tratando también que finalice. Yo lo había visitado cuando empezaron las obras de remodelación del lugar, hace muchos años atrás. Así que es importante que estas cosas también finalicen, culminen. Y bueno, tratar de llevarme también todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Bueno, diputado, usted es un legislador que camina el territorio. Lo que hace hoy en San Carlos Centro lo viene haciendo constantemente. Y lo que le quiero preguntar es, ¿cuáles son esos dolores que usted más percibe de la sociedad que está un poco apesadumbrada, con índices inflacionarios que no son positivos, con situaciones de desesperanza propios de estar al final de una pandemia, pero todavía en pandemia? Con esas situaciones donde parece que arrancamos, pero no. ¿Cuáles son esos dolores que usted percibe y cómo el Estado puede resolver esa situación? Mirá, en la salida ahora de la pandemia, el mayor dolor fue la pandemia porque nos tuvo a maltraer a todo el mundo. Y hubo un esfuerzo importante de que la salud pública pueda atender esto, pero paralelamente se puedan recomponer las finanzas públicas y pueda haber niveles de inversión, protocolizar actividades para que no se detengan y no paren. Santa Fe fue una de las primeras que tenía protocolizado gran parte de todo el sector productivo para que pueda seguir trabajando. Hoy hay marcadas puntualmente, primero, se recuperó el empleo, pero no se recuperó el poder adquisitivo. O sea, la gente no llega a fin de mes y mucha gente, una de las cosas que me llevo como reclamo es decir, che, la billetera Santa Fe, esta buena idea que tuvo Perotti, amplíen el monto de ayuda, porque es una ayuda al bolsillo muy grande. Y eso nació en su momento también para ayudar a que los comercios puedan mejorar sus ventas. Pero esto es un tema, digamos. Creo que el mayor problema que tenemos es la inflación, que nos carcome el poder de compra. Este es un tema muy doloroso, si se quiere, a la vida cotidiana de la gente, porque te mata la inflación. Mirá, discutíamos el otro día la ley de alquileres en el Congreso Nacional, y el problema no es la ley de alquileres. El problema es que cualquier ley que hagamos, la gente no tiene plata para pagar el alquiler. Y la inflación te come eso, te come el bolsillo. Entonces, este es un dolor, primero, importante que estamos viendo. Obviamente, la gente que no tiene trabajo, fundamentalmente los jóvenes que sufren la incorporación al mercado laboral, la llegada a su primer empleo. Bueno, en esto se ha armado una batería de medidas, de formación, los programas de incentivo como el primer empleo, para incentivar a la empresa a tomar por primera vez un empleo registrado, la capacitación vinculada al mundo industrial. Digo, esto también es un problema que mucha gente tiene de encontrar su primer trabajo, o mucha gente mayor que ha quedado sin trabajo y por la edad, 50, 55 años, no tiene manera de encontrar, de volver a encontrarse en el mercado laboral. Y hay otras cuestiones más puntuales que tienen que ver con la seguridad ciudadana, fundamentalmente en las ciudades más grandes, como Santa Fe y Rosario, donde ahí se visibiliza más fuerte la violencia urbana que hoy hay, las bandas narcos que se pelean entre sí, se asesinan. Bueno, estas son las cosas que me llevo. Y después cuestiones muy puntuales que tienen que ver con las realidades de cada lugar. Recorro el norte y, bueno, ahí el tema crítico es el agua potable, por ejemplo. Bueno, ahora se acaba de abrir el llamado a licitación para la construcción de un acueducto que va de San Javier hasta San Cristóbal, Ceres, Tostado, hasta Villa Minetti. Eso es una situación crítica del agua en toda esa zona. Y, por ejemplo, también una situación crítica es la energía eléctrica. Entonces está tratando de ver como en esos puntas de líneas, cosas puntuales, digamos. Ayer, que estuve en Agroactiva, donde hubo más operaciones que en Expo Agro, por ejemplo, y donde la maquinaria agrícola está teniendo un nivel de explosión en su producción enorme, sus problemas son que por ahí no consiguen insumos, o que tienen una determinada pieza importada que le cuesta traer, o tienen un problema logístico. La logística se ha entreverado y complejizado después de la pandemia mucho más y los costos logísticos subieron una enormidad. Tienen vendido la producción hasta el 2025. Exactamente. Entonces, digo, y por ahí hay temas puntuales. Bueno, ¿qué te reclaman? Y bueno, ahí hay un tema puntual que tiene que ver de, bueno, cómo entramos a determinados mercados mundiales, cómo cubrimos la demanda que hoy tenemos en algunos lugares que están apareciendo producto de la guerra de Rusia con Ucrania. Están demandando equipamiento o están demandando alimentos. Y bueno, cómo mejoramos nuestra capacidad productiva con ayuda al crédito para expandir nuestra producción. Así que bueno, estas son cosas muy diversas que no es una sola cosa, digamos. Mirabela, justamente un poco siguiendo esta pregunta, usted que recorre todas las localidades y que también siempre está en contacto, bueno, acá con Francisco y con Erika, ¿cómo ves justamente San Carlos, Centro, San Carlos Sud? ¿Qué es justamente la impresión que se lleva hoy de haber recorrido, bueno, en el caso de San Carlos Sud, en la industria emblemática y ahora aquí que va a recorrer lugares también culturales muy importantes? Mirá, primero, San Carlos es una ciudad muy bonita. Cuando uno llega acá ve todo muy prolijo, muy ordenado, muy limpio. Yo creo que todas las ciudades de esta zona de la provincia, del centro-oeste, son muy parecidas, tanto los pueblos como las ciudades, digamos, tienen estas características y que tienen mucha vinculación con la cultura que nos hemos formado nosotros, de los inmigrantes, del esfuerzo, del trabajo. Así que la encuentro siempre muy bien. Además tengo un acercamiento importante porque yo cuando era joven venía a esta ciudad, al Boliche, al Etual, que no sé si todavía está, pero... Ahora lo reabren, ahora lo reabren y no es una fiesta retro, le puede decir que le inviten. Escuchame, yo vine en el año 94 a ver los redonditos de Ricota, al Etual, con lo cual... No me digas que era de los que estaba haciendo Pogo ahí en la mitad de la pista. Imposible, no sé. Esa época no sé si vale la pena recordar. No, no sé si existía el Pogo en esa época. Pero, no, sí, he venido en mi época joven, de soltero, también a pasar mi momento de esparcimiento, de diversión y a escuchar buena música. Así que tengo un recuerdo permanente de la ciudad muy bonito y cada vez que vengo siempre está con... que se nota que acá la gente va muy bien.